¡Aplausos! ¡Bravo! Seguimos con Ponte al Día con ATV con estas dos bellezas, Coqui del Perú y la señora Yantén Emanuel. ¿Está pasando bien, señor Emanuel? Feliz, Guillermo. Yo la veo un cutis un poquito maltratada. Para achicar la nariz, qué cosa es buena, señor. Siempre rodeado de la naturaleza, de las plantas, de los vegetales. Es muy importante estar aquí en esta linda, linda mesa de las mañanas porque es muy bueno que usted riegue la planta. Converse con las plantas, aunque sea por teléfono, pero converse con las plantas porque es hacer contacto con la naturaleza. Es verdad, dicen que conversando con las plantas crecen bonitos, glorían lindos. Sí, sí, quería... El problema es que cuando yo hablo con las plantas, las plantas no me contestan. Quiero conversar, pero no me contestan. ¡Qué gusto, Guillermo! De verdad que me hayas invitado nuevamente y estar al lado de la momia Juanita. Pero sí, sus consejos son importantes y eso hay que agradecer. Y hay que agradecer también a Ternos Docran. Lo podemos encontrar en la avenida Gamarra 490 a la victoria. Ternos Docran. ¡Miren a Guillermo, qué glamour, qué lindo! Mire, usted está lindura. Modelos italianos, miren. Por poco me quedo sin solapas. Que va con tu pechonalidad, Guillermo. Bien, vamos a... ¿Qué les parece este problema de Hugo Chávez que defiende, pesa a su compadre, su ahijado? Yo a ese le voy a dar un extracto de guamampinta y supositorio de ajo para bajarle toda esa belicosidad que tiene ese hombre. Se mete donde no lo llaman. Bien, vamos a ver estas imágenes. A ver, después comentamos. Presidente Chávez, ¿sabe usted que una fiscal peruana le está dando a Ollantumala a 15 años de cárcel? Mira, Catiro, sí lo sé y estoy indignado. Cuando me enteré, me puse del color del crudo del petróleo, negro de tanta indignación. Ollantes es un santo con decirte que prefiero que metan preso a Evo y no Ollantumala. Él ni siquiera sabe jugar batagente. Yo le digo a esa fiscal que mis reservistas están en los chichódromos listos para actuar. ¿Por qué se meten los problemas de otros países? ¿Usted es arequipeño, cusqueño, peruano? ¿Qué le pasa? Mira, chochera, yo he vivido muchos años en Perú, en la avenida Venezuela con universitaria. Conozco las cucardas, la nerez y mira, causa, si encierran Humala me achoro. Si me encierran, juro que a esa fiscal la aviento al río por la madre mía. ¡Bravo! Nos ha llamado la atención ese vocabulario del presidente Chávez, chochera, cuñado, ¿no? Sí, pero yo siempre lo reprocho porque es un hombre que apoya, es padrino de Humala. ¿Y Humala qué quiso hacer? Quiso fusilar a los homosexuales. ¡No! ¿Ya? ¿No crees que sea correcto eso? No, claro que no, claro que no. ¿Ya? Es un homofóbico. Y sí, yo lo digo con el tacto. No, cálmate, cálmate, te voy a recetar a ti ratania, el ratania es muy bueno porque es un cicatrizante de todas las grietas, es muy bueno el ratania. ¿Y qué es el extracto de rata ese? No, ratania viene del producto del quechua, crameria, la pasea, Guillermo, es muy bueno para las cicatrices, Guillermo. Ah, eso es muy bueno. A ti te voy a dar achicoria, así que también para ti. Vamos a dar una pausa. Ah, ya me hice un poco más de agilidad, Guillermo. Te voy a dar a ti un extracto de rocoto para que estés un poco más ágil. ¿Qué pasa, Guillermo? ¿Qué pasa, Guillermo? Es que en la maquinita sí eres muy bien despierto. Bueno, hay una costumbre, no sé si ustedes han visto una costumbre en el Cusco, que no sé, de la época de los incas, ¿no? No tienen nada que hacer. Costumbre sana, Guillermo, porque son nuestros ancestros. Ya está bien que sean sus ancestros, todo, pero es una costumbre realmente que se mata, pues. O no sé si es una guerra entre las pandillas de los clubes. Vamos a ver las imágenes. Pero nuestro equipo de investigación ha descubierto que no son ancestros y nada, son de la trinchera norte del Comando Sur. A ver, vamos a verlo. ¡Esto es por tema, Antaño! ¡Que comience la guerra! ¡Esto es la guerra entre la trinchera norte! Y el Comando Sur, ¿por quién se queda con el Potón Montaño? ¡Agárren esas gallinas, rápido! ¡El Putún es nuestro! ¡Y dale, oh! ¡Y dale, oh! Yo soy Crema. El Putún es nuestro porque yo tengo su ferma. ¡Mueran los gallenazos! ¡Vamos, Comando Sur! ¡Vamos! ¡Tomemos caldo de gallina! ¡Vamos, avance! ¡Come on, come on, trinchera ahí! ¡Vamos, Fano! ¡Yo soy hijo de Cholo Sutil y el Potón Montaño es nuestro! ¡Carambas! ¡El que es el grone, no gallina! ¡E dale, oh! ¡E dale, oh! ¡Vamos, misterio! ¡Vamos, caradora! ¡Vamos, miringui! ¡Que tenemos que ganar! ¡Alianza, cura, tú! ¡Ra, ra, ra! ¡Ay, qué bueno! Es una guerra, pues, entre trinchera norte y trinchera norte. ¡Y con todo lo que ocasiona el Potón Montaño! Mira, pues ahora sí vamos con Giovanna San Miguel, la punta callao. ¡Giovanita, bueno tú! ¡Qué rico, qué rico! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo está la abuela de Chotogrados? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Giovanna? Te voy a dar misquipuño, misquipuño. Cada vez que quieres comerte, un puño ahí en la boca para que no vas a comer. Ay, abuelita. ¿Cómo está, Coqui? Ese peinado lindo te quedó, ¿ah? La mamarrata en la cabeza, excelente. Bueno, sí. Bueno, ¿qué sabrás tú, mi querida, que con la J te echas agua? Creo en el cabello y sale. Perdón, perdón. Es una falta de respeto a los televidentes. Anda, mi espada, yo te voy a poner regia. Por favor, Coqui, yo vengo de Villa María y de Carmín. ¿Qué fue la Carmín? Ay, oye, este ya está creciendo, mi hermanito. Tengo dos notas interesantísimas. Me caigo, me caigo, Giovanna. Tengo la visita de la cevichería. Ya, oye, ya. Mañana no te traigo, te voy a hacer pan con chicharrón. Tengo la visita de la cevichería de Los Conchas, chicos. El Toyo y el Damián, Los Conchas. No, no. No, no. El nombre de la cevichería de Toyo y el Damián, chicos. Pará, y la otra nota, la otra nota, un pleito. Sí, en los chulos se paran peleando, ¿no, chicos? Así como ustedes en las polladas. Papita Junior, que de su grupo se está saliendo. Ya la gente, los integrantes. Chicos, después del corte, vuelvo con las notas. Así es, muy bien. Bien, vamos a un corte y regresamos ya con Giovanna San Miguel, la punta callao.